¡Suscríbete! Bueno, muy buenas noches El partido salió también Lo ha hecho en el mercado Sabemos que Chocó es un hombre más fuerte en la mitad del campo Que tiene jugadores Que hacen muchas notaciones Y que el juego interior de ellos es muy bueno Yo creo que ese juego interior Lo atracó rápido De todas maneras Queda el sin sabor para el partido De haber tenido De pronto Durante los dos tiempos Al menos que otra oportunidad de hoy Que no vamos a volver a completar Pero también debemos tener en cuenta Que este equipo tiene mucho nuevo Y que tenga la plena seguridad Que este equipo Partido tras partido va a ir mejorando Y poco a poco vamos a imprimirle A este equipo Que sepa El que tenga Siempre Siempre en la posición que intenta Duer el fit Chico Es un gran rival Y eso es un partido también Nosotros Desaportunadamente En una disposición Nos bajamos al costado Y Pregunta Hector Reiter De 0 de 1 a 2 ¿Cuál es lo que se ha preparado Javier Bernal de FC? ¿El profesor ¿Quedó contento Con la disciplina táctica del equipo? ¿O en donde se salió el equipo? De la disciplina táctica Me parece que el partido Está muy claro Creo que perdimos la marca En un lugar En un lugar En un lugar En un lugar Pero Lo mas importante Es que hay una muy buena actitud De parte del grupo Un equipo que A pesar de tener tantos Nuevos Nuevos Ha mostrado Que Puede llegar a dar la pelea Muy profesional Y tener una buena fe En un lugar En un lugar En un lugar Y en un lugar También vamos a ir a jugar De la misma manera Pregunta Fermín Montoya Del Grupo Nadie Boyacá Y el chacianista Javier Bernal de FC Muy buenas tardes El balance Los jugadores De fondo Que la gente Quería ver El caso de González Y lo de Peralta Pues Hace gol González Su opinión De estos jugadores Que son referentes para ellos Bueno Yo creo que ellos Se cumplieron Con el trabajo establecido Silvio es un jugador Que seguramente Va a hacer mucho Con la disciplina Bonacio nos aportó Lo que le habíamos pedido Que era mantenerse a falta De los De los Mediocentros de ellos Eh Con respecto a Por ejemplo a Yaui Que también es un jugador De nosotros Que me parece que Nos va a dar mucho Eh Hoy tuvimos una dificultad De De jugar Con dos jugadores 19 El material derecho 93 El Mediocentro 94 Aguda Eh Terminando el partido Me parece que Que intentaban Poplar la mitad del campo La idea era Eh Sumar un hombre más Pero con la mayoría De jugadores Unos jugadores Pues intentamos Eh Tratar de 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 que no tuviese mucho roce Y cuidarlo Eh De todas maneras A mi me parece que Con los jugadores Que todavía Están tratando de Deslocarse en forma Y aportarnos Vamos a hacer un poco Un tema solo Bueno Pues ya hay Van a Estrada La de Tudor Maya Que seguramente Le van a dar El de Murilla para ahora Le van a dar Otro importante De categoría Y de categoría Bueno Bueno Eh Si no pregunta La última pregunta De Carlos Los jugadores De la visión De la policía Nacional Los amigos Los jugadores Por favor Le ayudan a hacer orden Se retiran a Transport T-Space Para un periodista Profesor buenas noches Felicitaciones Por ese equipo Eh Vimos con un equipo Un año Con un Atlántico Y Que esperamos De ese propósito Bueno Eh 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 Este año Como nos ha pasado Ya Acaba un par de Un equipo Un equipo Que tuviese transiciones Más rápidas Tanto en el del SATA Como en la marca de defensa Me parece que hoy Cumplimos una altura De las dos Hizo falta de pronto Reanudarnos más rápido Cuando Cuando nos equivocamos De la posición Pero Pero bueno Creo que Lo que nos hace Bueno es positivo Y Esperamos que En condiciones locales Dejamos Marcar la diferencia Y de ese tipo Vamos a salir Para la producción Muy bueno Agradecemos al profesor Continua De la posición Como en el De la posición De la posición Gracias por ver el video.